Puedes matar, también asesinar, todo mi dinero me puedes robar, mi coche nuevo puedes soñar, pero por favor no me pises ya, nunca mis zapatos, zapatos de gamus azul. Y no me pises jamás, mis zapatos de gamus azul. Me pueden matar, también asesinar, todo mi dinero me puedes robar, mi coche nuevo puedes soñar, pero por favor no me pises ya, nunca mis zapatos, zapatos de gamus azul. Y no me pises jamás, mis zapatos de gamus azul. Mañana muy temprano voy a trabajar, hay lío en la oficina con el jefe principal, baile un rock and roll y me quisieron echar, pero lo que nunca lograrán es pisarme mis zapatos, zapatos de gamus azul. Y no me pises jamás, mis zapatos de gamus azul. Y no me pises jamás, mis zapatos de gamus azul. Y no me pises jamás, mis zapatos de gamus azul. Y no me pises jamás, mis zapatos de gamus azul. Y no me pises jamás, mis zapatos de gamus azul. Y no me pises jamás, mis zapatos de gamus azul. Zapatos de gamusa Y no me pise jamás mis zapatos de gamusa azul Y dale, dale, dale Zapatos de gamusa azul Zapatos de gamusa azul Zapatos de gamusa azul Zapatos de gamusa Y no me pise jamás mis zapatos de gamusa azul Gracias por ver el video